hey mi gente buenas buenas a todos buenas a todos señores miren esta ocasión estamos trabajando nos ha llegado este iphone 6s para hacerle un reemplazo de la batería señores en este caso el equipo tenía la batería original o por lo menos ésta tiene la manzana que pudiese ser la batería original y ya esta batería está dando problemas se está drenando un poquito rápido por tanto vamos a hacer el cambio de la batería por esta batería que esto es marca premium como si fuera la batería original del iphone señores indecutiblemente mire por acá mire que empaque trae esto está súper chulo el empaque el mismo empaque deja mucho que decir mucho que pensar batería de iphone 6s 1715 miliamperios señores vamos a darle rapidito para aprovechar y así pasarles este vídeo esto tiene más seguridad increíble señores trae muchos sellos de seguridad esta marca está dominando señores en el mercado a nivel de muchos accesorios parte de celulares batería audífonos cargadores etcétera 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 señores vamos a ver por aquí si esto nos permite que destapemos porque tiene mucho pegamento aquí estamos señores mire por aquí aquí está la batería mire todo lo que trae un papelito aquí que parece como papel crepe trae por acá unos sellitos esto el pegamento que lleva la batería debajo y miren el empaque señores que presentación vale la pena señores usar esta marca si usted quiere tener una batería que le dé garantía que me atrae la caja por aquí ya no trae más nada nada más si usted sabe que está comprando un producto de calidad señores vamos a poner esto por aquí ve aquí rápidamente como ya pudieron ver ahí están las especificaciones de todo vela no hay mucho que ver aquí hay unas cuantas letras en chino por todo está relacionado a los miliamperios del producto señores vamos a poner esto por aquí y vamos a rápidamente desarmar el equipo para proceder a hacer el reemplazo de la batería señores vamos a ver un saludito señores a todos los que están viendo este vídeo le agradezco por su tiempo que dedican para ver estos vídeos espero les sea de utilidad bien pero con su utilidad este equipo ya lo había destapado anteriormente porque tenía una batería de prueba por tanto en que se está abriendo con cierta facilidad señores se está destapando con cierta facilidad al contrario si hubiese sido el equipo que viene con el pegamento original ya el equipo hubiese tenido un poquito más de dificultad para destaparle señores vamos a ver por aquí vamos a conseguir este pie de amigo como yo le digo para que me ayude con su mano de plástico a sujetar la pantalla para no tener que desmontarla y hacer mucho mucho drama mucho drama vamos a ver por aquí vamos a retirar esta placa para así levantar el flex de la batería vamos a poner el tornillo por acá y vamos a usar esta palanquita de plástico para no tener que tocar por ahí esta parte vamos a retirar esta batería que es una batería genérica que tengo aquí para para prueba ahí está vamos a colocarla por aquí vamos a sacar la nueva de su empaque y tienen un paquete de plástico ok ahí estamos señores vamos a colocarle el pegamento que traen si pega tiene un pegamento aquí que hace el trabajo de tu primera vez señores oh my god lo estamos despegando como nueva la estoy dañando es primera vez señores que estamos trabajando con ésta o dios mío mire para que usted vea señores si es primera vez vamos a colocarle el pegamento por aquí sencillo sólo para que sujete la para que sujete la batería mírelo acá ahí estamos señores vamos a colocarle aquí no quedó este pedacito pero él tiene como una capita mira eso se volvió para atrás pero vamos a dejarlo ahí que él ella va a hacer el trabajo ahí de sujetar la batería ahí estamos vamos a colocarle su flex cómo va ahí en gran poco vamos a darle su ubicación a esta parte disculpen si no están viendo ahí porque estoy entrando el dedo pero vamos a hacerlo así para que pueda visualizar lo que vamos haciendo damos gracias señores a todas esas personas de latinoamérica que sacan su tiempo para ver estos vídeos costa rica perú colombia guatemala méxico venezuela señores entre otros a todos a todos un saludo fuerte y caluroso el saludo recuerde suscribirse señores al canal y dejar sus comentarios y dejar sus comentarios verdad yo lo leo y le respondo en la medida de lo posible señor este es un iphone 6 s que le estamos reemplazando la batería aquí solamente le puse un tornillo porque ya este iphone lo habían manipulado anteriormente y el tornillo que va aquí debajo que va en la placa de metal en el chasis no está presente no está presente no está presente me gustaría ponerle uno para que tenga como más tenga más más solidez se vea como más más firme vamos a tomar por aquí vamos a buscar a ver si encontramos algún tornillo para este vamos a ver aquí está la bolsita vamos a buscar uno aquí vamos a ver si aquí sacamos uno que no sea útil vamos a entrar la manita por aquí y vamos a ver que sale como si fuera la tómbola aquí me parece que va un tornillo largo vamos a sacar un poquito más vamos a ver que más sale que más sale que más sale aquí hay uno grande vamos a ver si este nos ayuda a hacer el trabajo porque la plaquita ahí está muy muy débil ahí está señora ahí está ahí está señor y ahí está vamos entonces vamos a hacer una pruebita para ver si enciende ahí vieron como encendió el iPhone verdad vamos a dejarlo que suba le vamos a conectar un cable para ver que que entre a coger su carga bien entiendo que sí que debe de hacerlo sin problema pero lo vamos a hacer como prueba antes de sellar el equipo antes de proceder a cerrar el equipo señores vamos allá vamos a ver cómo va el iPhone por acá ok dice que ya subió tiene ahí un 57% tiene ahí un 57% y no no nos va a문 a hacer un 5% es muy bien y aún no nos va a abrir el equipo